Estados Unidos se acerca a las 100.000 muertes por coronavirus, concretamente 98.184 personas han fallecido por COVID-19 y 1.662.375 se han contagiado en el país estadounidense, según la Universidad John Hopkins. Este lunes se registraron 505 muertes y 21.403 nuevos casos, lo que supone por segundo día consecutivo un descenso en las estadísticas. El estado de Nueva York se mantiene como el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos, con más de 360.000 casos confirmados y más de 30.000 fallecidos. Al estado neoyorquino le sigue Nueva Jersey, con más de 155.000 casos confirmados y más de 11.000 muertes, y Leonis, que supera los 112.000 contagios y ronda los 5.000 decesos, y Massachusetts. que contabiliza más de 93.000 positivos por coronavirus y más de 6.000 muertos. El balance provisional de fallecidos en Estados Unidos se aproxima a las estimaciones iniciales de la Casa Blanca, que proyectó en el mejor de los casos entre 100.000 y 240.000 muertes, pero ha superado ya con creces los cálculos más optimistas que hizo a posteriori el presidente estadounidense Donald Trump de entre 50.000 y 60.000 fallecidos.